Finalmente después de años de rumores y filtraciones, Battletoads es ya una realidad tanto para Xbox como para PC. El juego de acción de dos dimensiones estilo Punch and Run o mejor conocido como Yo contra el Barrio, ya tiene fecha de estreno y será este 20 de agosto. Rare, el estudio detrás de este espectacular juego, también anunció que ya puedes preinstalar el juego tanto en tu consola como en tu ordenador. Rush, Six y Pimble vuelven a reunirse en una nueva aventura llena de desafíos, nuevas mecánicas de juego y gráficos que mantienen su estilo y frescura original de 1991. En comparación con el legendario juego de Super Nintendo, este título contará con un modo cooperativo de hasta tres jugadores en forma local. En el tráiler de lanzamiento podemos apreciar no solo el mismo estilo de juego, sino nuevas dinámicas en su gameplay, como plataformas, puzles de ritmo, jefes colosales, entre otras. Muchos fans esperaban que se anunciara este título en el evento pasado de Xbox, sin embargo lo más relevante de ese evento fue Halo Infinite y el anuncio de un nuevo Fable. Si te gustó este video no olvides compartirlo y seguir a gluck.mx en todas sus redes sociales. Nos vemos en la próxima.